Hola, hola. ¿Qué tal? Es que con el cumpleaños de Lucho, claro, la verdad es que este set se ha puesto, he hecho una locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Estamos en vivo, esto es Andrea Almediodía, soy Andrea Llosa y tengo una invitada especial, una invitada que tiene una voz espectacular y tiene una historia fantástica, una historia de esas que inspiran. Ella era una muchacha de condición humilde y poco a poco logró cumplir sus sueños. De hecho, ganó el concurso La Voz Kids cuando solamente tenía 15 años. Y de pronto ahora, ah, pasó además a la orquesta Son Tentación, donde han salido Yajaira, Daniela Darkurt, donde han salido las chicas, las mayores exponentes en lo que se refiere a salsa. Y ella en este momento tiene una canción que le está rompiendo, Chespi, seguramente tú... ¿Qué? ¿Tú has escuchado? Bájame un poquito la música, bájame un poquito la música, es más, sería genial si la pudieran poner. Gis, a ver si pueden poner esta canción. Se llama Duro y Suave. ¿Esa es? No, esa no es. Así como... No, esa es otra. Esa no te... Ahí está. Ahí está. Chespi, Chespi, no voy a hacer el ridículo frente a la gente que justo está almorzando. No hay que hacerle daño a las personas que están comiendo en este momento. ¿Cómo voy a bailar si tú ya sabes que yo no sé bailar? Y es más, quiero contarles algo. Ella, mi invitada de hoy, tampoco sabía bailar. Ella ingresó a esta orquesta de salsa, Son Tentación, y no sabía bailar. Y de hecho, la que le enseña a bailar es Daniela. ¿De quién estoy hablando, Chespi? Suelta, dime de quién. Te la dejo a ti, a ver, ¿de quién estoy hablando? Chespi. Amy Gutiérrez. Vamos con Amy Gutiérrez. Amy Gutiérrez es una cantante, actriz y bailarina, chalaca de nacimiento. Ha sabido ganarse al público desde temprana edad. A los 15 años, empezó su carrera hacia la fama, ganando el concurso de canto La Voz Kids. Más tarde, luego de haber participado en otros concursos, se integra a las filas del grupo Son Tentación. Actualmente, forma parte de la orquesta You Salsa, junto a su amigo Jean-Pierre Pupi. Hoy, con nosotros, Amy Gutiérrez. Hola Amy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Yo feliz, de verte. Temprano, madrugando, porque dicen que madruga Dios le ayuda. ¿Cómo que temprano madrugando? Así son las 12. Pero es que yo duermo hasta las 5 de la tarde, todos los lunes, porque yo termino de trabajar súper tarde, todos los domingos. ¿A qué hora terminas de trabajar? Como a las 6 de la mañana. Duermes hasta las 5 de la tarde, Chespi. Qué buena vida, ya quisieras. ¿A qué hora te acuestas? Bueno, cuando llego a mi casa, que son como las 5 de la mañana, me acostaré como las 6, 7 porque tengo que desayunar. O sea, más o menos como que estás de boleto, algo así. Así es. ¿Ya? Por ahí. Algo así. He descansado algo, unas 3 horitas, yo creo que poquito, ¿no? ¿Y eso cómo te pone en este momento? O sea, porque a veces uno se siente como revirado, ¿no? O sea, es como, porque no vives el horario normal, sino te acuestas tarde. ¿Cómo haces con eso, con estos cambios de horario? Creo que al comienzo cuesta mucho. Ya. Yo que tengo el sueño bien ligero, me encanta dormir todo el tiempo, pero sé que cuando uno sacrifica mucho y, bueno, pasa un tiempo, también uno se acostumbra y le gusta lo que hace, pues no hay excusas ni nada. Yo creo que igual en la semana trato de ordenarme para poder descansar bien, pero yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan en el camino. Así es, y tú no le has tenido nada fácil, de hecho te ha costado todo, sé que, vamos a hablar de tu historia que me parece inspiradora, por eso comencé hablando de ti, de lo que, de, en ese momento tú eres una inspiración para muchas personas que de pronto logran cumplir sus sueños, porque tú a los 15 años ganas la voz Kids, y asumo, pues que cuando eras niña cantabas. Vamos a contar toda tu historia que me parece linda, me parece una historia extraordinaria, pero quiero que ustedes vean el video de esta canción que le está rompiendo en este momento, duro y suave. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Dónde está el video? ¡Adiós! 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 Porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas. Porque yo te quiero para mí solita. Miento si digo que no siento tu quillita. Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suyo que me duele, cada vez que la boca me mueve. Dame besos de mar, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta. Sale duro y suave, nadie sabe que en reto yo va a pasar. Dame besitos de mar. Dame besitos de mar. Con prisa, suave, cuando vaya a terminar me avisa Esta canción la está rompiendo Amy Sí, feliz por el público que está apoyando muchísimo a YouSalsa Fue esta una canción que realizamos Es una adaptación en salsa Porque esta canción original es de Leslie Grace Claro, yo he escuchado la original Bueno, y esta también, obviamente Reggaetón, sí, de Leslie Grace con Noriel Y fue un reto para nosotros Porque a mí me gusta mucho el reggaetón Debo aceptar Mucha gente no lo sabe ¿Y por qué no te dedicas al reggaetón? Porque creo yo que me gusta más el tema de esta música latina, la salsa Más sensual Sí, creo que se explaya mucho más Bueno, el reggaetón también es sensual Por supuesto O sexual, digamos, ¿no? Porque los movimientos son como que más fuertes Tiene ahí un poco de las dos cosas Pero creo que me llama más la atención Y siento que tengo una corazonada más por la salsa Sí, algo así Bueno, son las oportunidades que te da la vida también No, quién sabe si de pronto te hubiesen dicho para cantar reggaetón En algún momento te hubieses metido en el tema del reggaetón Amy, tú entras a La Voz cuando tenías 15 años Vamos a recordar, quiero hablar de tu infancia Pero en unos minutos porque yo sé que tú ganas el concurso a los 15 años, ¿verdad? De La Voz Kids Y después te cumplen un sueño en fábrica de sueños Sí Vamos a ver las imágenes, ¿las tenemos? Buenas noches Y yo necesito que cada uno de ustedes que están esta noche aquí sean cómpices Le tenemos que hacer creer a Amy que lo que ella está haciendo en el escenario no es bueno Llámen a Amy, sí Quiero decir un aplauso fuerte para Amy Vengo a cantarles unos temas, espero que les veste con mucha cariño para todos ustedes Para ver si, a ver, vamos a cantarles una canción ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! En realidad yo quisiera La gente a la que no le simpatiza Que guarde silencio un momento y Sí, pues de la Y bueno Este Los dejo con ella, los que no simpatizan Amy Un ratito al público por favor, silencio Amy Amy, ¿me escuchas Amy? Sí ¿Está bien o estás más o menos? Estoy más o menos Amy ¿Estás en fábrica de sueños? ¡Sí! ¡Sí! Mi mayor sueño Algunos pensarán que quizás es Ser una gran cantante y una artista Y bueno, aparte de eso Mi mayor sueño es Ser mejor persona cada día Y sacar adelante a mi familia ¡Qué emoción! Sí, me has hecho emocionar un poquito Son recuerdos que creo yo Que nunca van a dejar de pasar en mi vida Creo que hasta el día de hoy Sigo pensando igual Y creo que un sueño es para mí Tocar adelante a mi familia Eso te iba a preguntar ¿Qué ves en esa chica? Ahora tú ya estás en otra posición ¿Qué ves en esa chica? Una niña muy soñadora Muy fuerte Que tuvo que crecer muy rápido quizás Un poquito Pero todo lo hizo con amor Todo lo hizo de corazón Yo creo que esa niña que veo ahí Es una luchadora Y hoy en día No siento que la haya defraudado Siento que estoy logrando lo que soñó En algún momento Y todavía falta mucho por hacer Todavía esto recién empieza para mí ¿Por qué me dices que has crecido muy rápido? Yo creo que por el hecho de De no haber tenido Una infancia muy igual A otras pequeñas Yo no me dedicaba a salir a jugar Con mis amigas O salir a pasear con ellas O ir a casa de una amiga Quedarme en una pijamada Party O no sé cómo se le decía Yo me dedicaba a cantar Me dediqué a estudiar canto Por cinco años ¿Desde qué edad te empezaste a cantar? Desde los cuatro Desde los cuatro años Sin saber leer Sin saber escribir Yo ya cantaba Me aprendía las letras de las canciones En ese tiempo habían cassettes Y mi papá me grababa cassettes Me quedo pensando en este sueño No sé si tenemos las imágenes Tenemos el Quiero Hasta ahora Lo que quiero ver es la sorpresa Quiero ver ¿Cuál fue el sueño que te cumplieron? Vamos a ver Vamos a ver las imágenes En la casa de Amy Hola Hola Amy ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás Olenquita? ¿Qué pasa Olenca? Emocionada ¿Emocionada? ¿Cómo te has sentido estos días? Muy desesperada Porque quería ver Ya cómo estaba Le voy a colocar las vendas Y luego de eso Ustedes van a ser testigos De la gran transformación de la casa ¿Ok? Y ahora nos vamos nosotros Al interior de la casa En esta oportunidad Vamos a entrar juntos Dentro de la casa Y ahí le vamos a quitar las vendas Bueno Ya estamos aquí Se llegó el momento entonces De quitar las vendas Quiero invitar a Víctor Marquina Que ha venido acá Que nos va a apoyar ¿Qué pasó Olenca? ¿Todo bien? ¿Puede ver? Sí Ahora sí Uno Dos Tres Gracias Muebles Valdonado Por el juego de Sala para Emi Gracias Gracias, Víctor Marquina, por estar aquí en Fábrica de Sueños y por ser parte de este... Ese fue un sueño que te cumplieron a ti, pero a la vez tú se lo cumpliste a tu mamá y a tu papá. Sí, yo recuerdo que mi mamá para esto, para la sorpresa que hicieron y todo, ella siempre me preguntaba, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué quisieras que te cumplan? Porque ella mosca, pues ya sabía que en Fábrica de Sueños iba a hacer algo. Entonces yo ni siquiera yo ni idea ni cuenta de eso, pero le decía siempre, me gustaría remodelar la casita. Y lo hacía más por el tema de que, obviamente yo sí quería, pero quería darle esa satisfacción a mis padres, ¿no? De que su casita se vea bonita. Claro. Siempre me decían, ojalá algún día nuestra casa sea remodelada, le cambié en esto, le cambié en lo otro. Había muchas cosas que estaban fallando en casa, el techo no nos ayudaba mucho, muchas cosas. ¿Ya? Entonces cuando yo le repetía siempre, me gustaría que remodelen la casa, me gustaría hacer esto, me gustaría comprar muebles nuevos, me gustaría hacer otro techo y cosas así. Guau, fue todo junto. Los cuartos los separaron en tres. Recuerdo que entrabas por una puerta y ya estaba todo junto, los tres cuartos ahí juntos. O sea, fue un sueño real. Todo, todo, todo fue mágico. Yo creo que esa sorpresa que me hizo Daniel Azo con mi querido Jean Pierre, que me hicieron... ¿Con Jean Pierre? Sí, Jean Pierre, que me hicieron pasar un momento muy triste, valió la pena. Bueno, es que tenían que hacer algo, claro, para llegar al sueño. A la emoción, ¿no? Claro, qué maliados también para hacerte una cosa así, ¿no? Además, la sensación de estar cantando, imagínense ustedes y que de pronto te apaguen el micro con toda la gente y el público, tú ni enterada. ¿Y qué pensabas que era un boicot? Sí. ¿Qué era lo que tú pensabas en ese momento? Ni siquiera boicot. ¿Qué tal es desgraciado para haberte hecho una cosa así? Pensé que era cierto. Claro, en ese momento tú te has podido parar y te has podido ir. Y no me fui. Claro. Imagínate, peor para mí quedarme ahí, toda la gente ahí estaba Daniel Azo, Daniel. Nunca lo perdoné a Daniel. No, mentira, sí lo perdoné. Pero creo que fueron personas maravillosas, ángeles que me ayudaron a crear un sueño, ¿no? Que yo pensé en algún momento que iba a ser muy tarde la llegada de eso, ¿no? ¡Ey, mi día, lo! ¿Aló? ¿Aló? ¡Mami! ¡Hola, hijita! ¡Estás en fábrica de sueños! No, ahora no te vamos a hacer nada mal. No, por favor, ya no sorpresa. Todo bien. ¿Qué tal, señor Olenka? Feliz, feliz de ver a mi hija como crece. Nada. ¿Qué le puedo decir a mi hija? Que estoy medio orgullosa de ella. Y que, nada, siempre rezo a Dios para que pueda ella lograr y alcanzar todos sus sueños y meta desde que mi pequeña lo ha deseado. Así que, y ya estamos viéndola, pues. Gracias. Ha pasado, señora Olenka, ha pasado bastante tiempo desde aquella chica de 15 años, con muchos sueños, que ganó el concurso La Voz Kids. Y que, por ahí, más allá de esta hermosa voz que ella tiene, una voz, además impresionante, con la que evidentemente ha nacido, que es un talento con el que ella ha nacido. Más allá de eso, ¿qué ve usted ahora? Porque ha pasado ya mucho tiempo. Ella ahora es una cantante muy conocida en una orquesta llamada Yusalsa, con una canción que le está rompiendo en las radios. ¿Qué ve usted ahora en ella? Bueno, desde muy pequeña ella, o sea, nosotros hemos pasado muchas cosas. Yo creo que es parte de la vida, ¿no? Para que ella pudiera crecer, ha tenido que vivir muchas cosas. Ahora la veo tan madura, tan responsable con las cosas que quiere y tan segura de lo que quiere ser ella, que a nosotros, pues, nos deja, o sea, con esas cosas, o sea, desde el momento que la apoyamos, decir, oye, no nos equivocamos. Es lo de ella, y ahora la vemos, pues, que está proyectando y vemos que sigue proyectándose a más, y esto para nosotros es muy importante porque hemos visto que todo lo que hemos aportado en ella se está viendo en los resultados que ella actualmente está haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué le dice la gente cuando sabe que es la mamá de Amy Gutiérrez? Sí, a veces me, bueno, me reconocen en el cama, me dicen, la mamá de Amy Gutiérrez, me manda un saludo y me dice que la cuide mucho, que es una chica muy sencilla, que es muy transparente. Eso justamente, señora Lenka, le iba a preguntar. Usted me dice que la cuide mucho, yo converso con Amy hace un rato, usted está escuchando, y ella me dice, crecí muy rápido, o sea, no me dediqué a jugar con mis amigas, sino empezó a crecer y a meterse en esta carrera, a sumergirse en esta carrera, quizá a muy temprana edad. Usted me dice que la cuide mucho porque, de hecho, ella canta de noche, ¿no? Entonces, usted sabe, pues, que no siempre uno se encuentra, no todos los hombres son muy buenos que digamos. Entonces, ¿en algún momento le ha pasado a usted que ha tenido que ponerle el parche a alguien o frenar en algo o vigilar más a su hija? Bueno, dentro de todo, bueno, siempre van a suceder esas cosas, siempre este mundo musical es un poco complicado, tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. Pero yo creo que formé una, una, una mujercita con valores, con principios, solamente lo aconsejamos siempre. Y sí, claro, hay momentos en que hemos tenido unas discusiones, pero yo creo que más que todo, no discusiones, sino que de repente, diferente forma de pensar, ella también es más joven. Yo, como le dije en algún momento, yo estoy aprendiendo a ser mamá y tú estás aprendiendo a ser hija porque ella es mi primera hija. ¿Ya? ¿Y usted a qué edad la tuvo? Yo la tuve, ya mayor, la tuve a los 26 años. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Y usted es profesora de educación inicial? Sí, claro que sí. ¿Y su esposo, el papá de Amy, es el conserje del colegio? Sí. ¿Dónde estuvo? Donde yo trabajaba antes ahí. ¿O sea, ahí se conocieron? No, 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 ahí, este, no, no, ya estábamos pasados ahí. Ah. Cuando él comenzó a trabajar ahí, mi hija nos vio trabajando los dos ahí, ella terminó su quinta secundaria ahí, yendo a su papá limpiar, a mí enseñar, mis dos hijos, sí. ¿Y es verdad que ella se quedaba dormida en el colegio? Todos sabemos de ella. Sí, es que también, como en algún momento le escuché decir que ella de verdad no tuvo casi una infancia normal como el resto de niños, porque ella pues desde muy pequeña le gustaba cantar, y a veces ya llegábamos tarde porque teníamos que ir muy lejos, entonces veníamos muy de tarde en el bus. O sea, ¿de dónde a dónde? ¿Ustedes vivían dónde y tenían que ir al bus? Vivimos en el Callao nosotros, y teníamos que ir a Cachorrillos, en bus, entonces no hay un bus directo, ahí teníamos que tomar como dos, tres buses. O sea, ¿a qué hora llegabas al colegio? O sea, ¿de regreso? Nos tomábamos que terminaba a las nueve o diez de la noche en algún programa o alguna cosa que tenía, como la voz kit, por ejemplo. Ah, claro. Y, este, nos tomábamos nuestro carro a las doce o once más, doce, y de ahí llegábamos a la casa a las una, dos, tres de la mañana, hasta que se cambiara todo, se dormía como a las cuatro. Ya. Tenía que despertar a las seis, o sea, dormía dos horas. Ya, y ella me dicen que desde chiquita le encantaba cantar, y que le encantaba el maquillaje, y le encantaba pintarse desde que era una niña. Sí, le encantaba, le encantaba, desordenaba todos los cosméticos, tanto mío como de sus tías, y le desordenaba todo, aparecía toda pintada, sí, le encantaba, y cantar, le encantaba cantar a ella. Era cosa, parte de ella, de día a día. Ya, señora Lenka, y cuando, cuando sale lo del programa, la voz, ¿a quién se le ocurre ir, a Amy o a ustedes? Ustedes dijeron, ah, mi hija tiene talento, vamos a probar, o Amy dijo, no, mamá, yo quiero salir en este concurso, quiero concurso. Sí, o sea, nosotros ya, este, ella ya iba concursando en varios concursos pequeños, y desde esa oportunidad, y fue el mutuo, o sea, ella hizo un clic, como veis, y mamá, mire este concurso. Y siempre ella, que quería concursar, nosotros siempre apoyábamos, y nosotros, sí, vamos, ya mamá, vamos. Pero también fue una odisea, llegar hasta allá, al mercato, y todo eso, fue complicado, yo creo que, 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 por algo será que, que fuimos a María y todo, a costa de todo, fuimos al concurso, y ahí llegó, pues, y ahí está donde está. Ya, ahora dígame algo, cuando, cuando dicen que ella es la ganadora, usted, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la mente? Uy, no, fue, este sentimiento es algo que no podría explicarme, fue algo maravilloso, nunca pensamos en que ella iba a ganar, o sea, su talento lo tenía, pero nosotros, pues, televisión, todos pensábamos que era un poco, bueno, lo es, lo es, actualmente difícil ingresar, ¿no? Claro. A un medio televisivo, y más aún, un concurso, había niños con tanto talento, y cualquiera podía ganar, y yo cuando, nosotros, ella venía cada rato, y me decía, mamá, ya no paso, llegaba a la final, a la final, ya no, y me sigas a pasar, después llegaba a la final, mamá, ¿tú crees que voy a pasar? Sí, vas a pasar, o sea, era, y cuando dijeron, es mi la ganadora de la botella, no te imaginas, yo no, en ese momento no sentí nada, solo viste, miraba a mi hija, y era algo que, que no puedo explicar, era una sensación de emoción, de, de llorar, de tristeza, de tantas cosas que habíamos pasado, y fueron tantos sentimientos he encontrado, pero fue una alegría inmensa que haya logrado esto, muy bien. Cuando usted me dice, porque noto que se emociona, y, y, y es emocionante, porque, ¿qué mamá no quiere que su hija cumpla sus sueños, verdad? O sea, ver a, ver a tu hija realizada, después de tanto esfuerzo, debe ser maravilloso, debe ser algo, algo mágico, realmente, pero usted me dice, después de todo lo que tuvimos que pasar, ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que pasar? ¿Qué fue lo más difícil que tuvieron que pasar? Sí, que me acuerdo que era el primer taxi para el día pasado, y nos quedamos, nos quedamos en un centro de vida, y no sabíamos cómo hacerlo, y ella quería, como si, yo desesperaba, porque ella, que ya vaya, me acuerdo de que no sé cómo apareció un taxi, pero le dije, señor, doctor, yo en esta infección, ya tenía infección en chasta, entonces me llevaron, no tenía ni un sol más, y gracias a Dios, como siempre, y todos nosotros decimos, hay que ver un ángel para cada persona, bueno, tuve que, pues, ya caí, y ya la producción, primero, así que nos conocían, para poder pagar el taxi, y ya después, para regresar, nos tuvimos que caminar un montón, porque, pues, teníamos que llegar a un sitio donde podíamos encontrarnos con nadie, que le dije a mi esposo, que por favor, nos mandara el dinero, porque no teníamos que regresarnos, y fue difícil, pero valíamos la pena, esa fue una experiencia que a mí, yo cada vez que me acuerdo, me, 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 me entreciste mucho, ¿no? porque no podíamos tener las posibilidades de poder llegar a algún sitio que queríamos, ¿no? fácilmente, siempre había un, me aunque era algo económico, ¿no? Claro, pero creo que cuando uno la ve más negra todavía, es decir, cuando encuentra más dificultades en este largo camino, finalmente los frutos se disfrutan más, ¿no? Finalmente uno dice, todo lo que he luchado valió la pena, ¿verdad? Sí, sí, yo siempre te digo que todo sacrificio trae recompensa. Por ejemplo, hoy día ha llegado en la mañana y sé que tendría que dormir, pero ella sabe lo que quiere y tiene que levantarse, porque ella quiere y ama esto, igual se va un poco cansada, pero ya después se va energizando y ya sale como que no, no estaría cansada porque la veo. Pero es que es parte, es parte de esta carrera, de ser cantante, artista. Ahora, ella recién tiene 21 años, 20 años, imagínense todo lo que le espera, olvídese, toda una vida. Señora Lenka, algo que le quiera decir a Amy, y tú Amy, después algo que le quieras decir a tu mamá, algo que le quiera decir para despedirnos. Bueno, yo le digo. Claro. Como siempre le digo, hija, sabes que tú eres, tu hermano y tú son lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida, y tú sabes que yo estoy bien de esa vestida, y a pesar que de repente tengamos algunas discusiones, sabes que yo siempre voy a apoyarte incondicionalmente, porque sé que eres una estrella que va a brillar mucho más de lo que estás brillando, y lo único que le pido a Dios es que te pido así, que nunca luches por acá en tus sueños, y que si es que algún día no lo viera en tierra, lo vería de donde esté, sabes que voy a estar cuidándote, y guiándote como hasta la hora le estoy haciendo, nada más, te amo demasiado. ¿Algo que le quieras decir a tu mami antes de despedirse? Mami, gracias por ser mi mejor amiga siempre, por apoyarme sin dudarlo, nunca me dijiste que no a todos los lugares que yo quise ir, y quise cantar. Gracias por tu amor incondicional, gracias por aceptarme, es difícil cuando uno crece, aparecen muchas cosas, yo sé que tenemos diferencias como toda madre e hija, pero sé que más allá de todo siempre encontramos la paz entre nosotras, te amo con todo mi corazón, te juro que no te voy a defraudar nunca, y sé que tú y mi abuelita que están en el cielo son mis ángeles, siempre de la guarda, te amo con todo mi corazón, y voy a seguir luchando para que sigas estando orgullosa de mí. Yo lo sé que sí, vas a ver muchas cosas, hija. Gracias señora Blenca, le mando un beso grande, de verdad, gracias, gracias. Mami, usted tiene que regresar a clases, que ha dejado a los chicos ahí, gracias. Ojalá que estén en recreo en este momento. Muchas gracias, bendiciones, que tengan un gran día. Gracias, igual usted. Tenemos que ir a un corte comercial, vamos a ir a un corte, Chespi, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a un corte, pero después ahí me iba a cantar, ¿ah? Espérate, que ahí me iba a cantar. Y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer después, vas a dar. Dios mío. Regresa, Dios mío, dice, no te preocupes que no voy a bailar, Amy, tú tranquila. Regresamos con Amy, gracias por estar aquí. Regresamos con Amy Gutiérrez. ¿Cuál no? Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó, la noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amigo ya te contó. Y sabes que no te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mío. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mío. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mío. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mío. Hubo coqueteo, y pues creo que así, no te contaron mal. Si estuve con alguien más, ¿qué te hace daño? Si no puedo... ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Un pochito. Díganme que para que aplaudan, ellos no saben lo que es, están fascinados. Gracias. ¡Qué voz tan bonita tienes, de verdad! ¡Qué voz tan bonita! Ahora, tú llegas a Son Tentación antes de llegar a YouSalsa, ¿verdad? Así es. Y ahí es cuando ya, digamos, salgas a la fama, ¿verdad? Después de, bueno, de La Voz Kids y todo lo demás. Claro, yo creo que también mostré otra imagen, un poco más grande, un poco más madura. Ya. Creo que desde ahí, si no tengo mala memoria, empecé con La Salsa. ¿Quién te llama? Paula te llama. Paula Arias. Y digamos que ahí conoces a Daniela. Conozco a Daniela, conozco a las chicas. Y Daniela es la que te enseña a bailar. Así es. Confiésalo, tú llegaste y no sabías bailar. No sabía bailar nada, nada de nada. ¿Cómo haces y canta salsa y no saber bailar? ¿Cómo es posible eso? Era un reto, era un reto que me pusieron y yo la tomé como se debía. Y yo al chancón a todos los días yendo a la casa de Daniela para que me enseñara unos pasos de salsa. Obviamente que son... Porque Daniela baila espectacular. Espectacular. Ella tiene años ahí en el mundo del baile, en el mundo de la actuación. Entonces yo era como que todavía estaba por abrir el clóset que tenía adentro. Estaba pero así toda cerrada. Yo decía, no puedo. Yo no puedo bailar salsa. Nunca voy a bailar salsa. Y de un momento a otro... Claro, ¿cómo haces para soltar esa sensualidad, ese ritmo? Porque igual uno como que se aguanta también, ¿no? Un poquito, un poquito. Aparte que no solamente es eso. Es difícil bailar salsa con tacos, con zapatos altos toda la noche. Es difícil bailar salsa hasta con zapatillas. Es complicado. No, sí, sí. Bueno. Hay algunas que bailamos peor, ¿no? Pero en tu caso... Tengo un video lindo para ti. Vamos con el video. Hola, mi Amy. Peque Bella, ¿cómo estás? Quiero mandarte un beso muy grande. Sabes tú cuánto te quiero. Me encanta verte crecer. Siempre te lo he dicho en interno. Tu talento es súper increíble. Y estoy muy orgullosa de ti, de haber podido trabajar contigo, de conocer a esa niña maravillosa que está ganándose un espacio en la música y que, al igual que yo, también está persiguiendo un sueño y está logrando todo lo que se merece por mérito propio. Te mando un abrazo a ti, mi amor. Y un beso muy grande también para Andréita Yosa. Pronto espero estar también contigo. Y nada, que sigan los éxitos, mi amor. Te quiero mucho, Amycita. Cuidado. Oye, lo máximo, Daniela. Yo le estoy tratando de invitar, pero como para en otro canal. Nunca puede venir. ¿Cuándo va a dejar de estar en el 4, ah? ¿Sigue en el 4? No, es que es en serio. ¿Sigue en el 4 todavía, otra vez? No. No, oye, no. Entonces hay que tratar de que venga. Me encantaría tenerla. Aprovechar, aprovechar. Tiene una historia linda. Me encantaría conocerla personalmente. Ojalá, Daniela, pueda venir pronto. Además, es capísima. Sí. A su corta edad, tiene 23, creo. Claro, tiene una carrera espectacular. Pero todo lo que ha hecho, creo que es, como ella dice, ¿no? Mérito propio de cada persona. Claro, es verdad. Porque cada uno se fuerza, lo que tiene que esforzarse, se saca el ancho y todo. Yo siento que es un tentación. No sé si ustedes piensan. Es como que el semillero. No, algo así. La Universidad de la Salsa. Sí, de la Salsa. Es más, tenemos otro video más. Vamos con el video. Vamos con otro video para ella. En mi corazón, ¿cómo estás, hermosa? Un saludo súper especial para ti. Mi pequeña gigante. Gigante no solamente de corazón, no solamente para el público, por tu talento. También como ser humano. Eres una gran persona, eres una gran persona, una bella niña, una linda amiga, importante amiga, una buena hija. Eres de verdad maravillosa. Eres súper madura para tu edad. Sabes perfectamente lo que deseas para tu futuro. Y siempre lo has luchado. Estoy súper, súper orgullosa. Desde muy pequeña has luchado por eso. Has brindado lo mejor en su tentación. Siempre voy a estar agradecida por brindar todo tu talento. Y ahora que estás ya poco a poco brindándolo, no solamente a nivel nacional, también internacional. Imagínate, estoy súper orgullosa de ti. Te quiero muchísimo. Ya sabes que Son Tentación. Y mi corazón, mi persona, cuando desees, es tu casa. Muchas bendiciones. Te quiero mucho, Amy. A fuego. Bueno, y es Paula, que es la fundadora de Son Tentación. Así es. Es una persona muy especial para mí. Así como Daniela también, las dos. Compartí mucho tiempo, conviví mucho tiempo con ellas. Paula es como una madre para mí. Siempre me cuidó dentro. Yo como era la más pequeñita de todas. Y sentía su amor, su cariño. Eso para mí es importante para cuando uno quiere crecer y salir adelante. Necesita mucho amor en su vida. Quiero agradecer a Paula por la oportunidad que me dio en Son Tentación. Además, es bien bonito de que hablen así después de que yo no estás en la orquesta. Normalmente no. Normalmente te chancan. No, todo terminó bien. Ella es una grandiosa persona, de verdad, Andrea. Ella me permitió salir y me dijo que te vaya increíble. Y para todo lo que tú quieras, yo te doy mi mano para apoyarte siempre. Igual, Dani, al día de hoy, con todo lo que está haciendo, me dice cualquier cosa. Yo te voy a dar la mano lo que necesites. De eso se trata. Además, fue inmediato, ¿no? El tema de... Nos gustaría tener el video de Yajaira, pero no pasó nada. No mandó nada. Yajaira, ¿no? De seguro está apretadísima. Ella no se fue muy bien, ¿no? Del grupo. ¿Qué tal Yajaira? Porque siempre han hablado como que era bastante pedante. Sí, han dicho muchas cosas. Bastante pesadita era. Han dicho muchas cosas. Hasta ahora dicen lo mismo. Invítala, invítala. Yo te puedo decir... Por enésima vez para que venga, ahí dice. Yo te puedo decir que las veces que yo la he visto y el tiempo que yo la he conocido, ella me ha tratado muy bien. Su mami, su hermana, siempre estaba acompañada de su hermana. A su mamá sí la conocí una vez. Me cayó súper bien. Creo que fue en el Grand Show la conocí la mamá. Sí, sí. Es muy linda persona. A ella sí, la verdad, no la conozco, pero a su mamá sí. No, es muy buena persona. Yajaira también es una persona que me ha gustado. ¿Y por qué hablan tan mal de ella? Yo creo que ha sido, más que nada, según una desorientación, no sé si está bien dicho. Ya. En el camino a veces tenemos a personas que trabajan con nosotros que quizá no son tan buenas. O sea, tú dices como que su entorno... Quizá. ¿Sabes qué pienso yo? Ahora yo siento que tiene un entorno artístico muy bueno. Yo conozco a las personas que trabajan con ella y son muy buenas personas y muy profesionales. Yo siento que a veces también te mareas un poco, ¿no? Bueno, pero es natural, ojo. Ah, pero es todo. Llega un momento en que también te puedes marear y creo que el hecho de haber estado, es lo que yo pienso, no tiene que ser cierto, no tiene que ser cierto, es lo que yo creo, el hecho de haber estado con Jefferson Farfán en ese momento siento que se mareó, se desubicó, no sé qué demonios le pasó. Y yo creo que... Y hay que ser agradecida en la vida. Siempre, siempre. Como me dijo mi querido amigo Víctor Sánchez, le mando un beso, de alguna u otra forma todo ser humano es normal, si en algún momento se le sube los humos. ¿A ti te pasó? ¿Algún momento? Hasta ahora no sé, Víctor. A ver, Víctor, ¿ya? ¿No? Todavía no. Todavía no. Ajá. Víctor es manager, es el que te maneja la imagen, ¿verdad? Sí, la prensa, todo. Eso es cierto. Increíble persona. Escucha, escuchad, es tan importante escuchar y a veces uno cree que lo sabe todo, uno cree que ya llegó a la cima y la fama y yo entiendo porque, claro, o sea, eres una muchacha humilde y de pronto empiezas a salir a la calle, empiezas a ganar tu propio dinero, a veces de la noche a la mañana y de pronto también empiezas a ser reconocida en la calle y uno no está acostumbrado a eso. Entonces, sí, suele, te desubicas un poco. Aparte, la televisión, tú lo debes saber mejor que nadie, es muy confusa. A veces te meten a un lugar donde no puedes salir y ya te metieron al hueco, por ejemplo, este tipo de escándalos y estas cosas y manchan un poco tu nombre y yo creo que un poco por ahí, no sé si peco de decir mal, pero cuando a veces la fama llega muy rápido, muy temprana edad, uno quizás no sabe mucho cómo manejar esto. Yo creo que por ahí se pudo haber ido, pero hoy en día te puedo decir de corazón que Jaira es una buena amiga mía, que siempre se ha portado bien conmigo y siempre la he visto humilde ahora. ¿Ahora? Todo, no sé cómo habrá pasado. Paula se peleó, creo, ¿no? Paula, tuvieron una discusión hace tiempo. No estuve en ese momento, yo todavía no estaba ni en su entretación, ni entraba a la salsa, ni nada. Entonces no estuve muy enterada, pero obviamente vi la televisión. Salió en la tele y en los periódicos. Claro, te voy a decir como otros artistas. Mira cómo yo sé y yo no estaba en la orquesta, pero yo me enteré. Pero yo veía la tele porque a mí me encanta ver todo lo que es noticias, cómo decir, me gusta todo lo que es espectáculos. Y bueno, qué pena, ¿no? Porque de verdad se veía que eran muy buenas amigas. Bueno, pero al final uno se puede reconciliar, ojo. Ahora están reconciliadas y me alegro mucho. Qué bueno. Van a hacer algo, creo que juntas. Eso va a ser un buen. Claro, eso sería genial. Bien marqueteado el asunto. Sí, ya tú sabes. Claro. Amy, ¿estás enamorada? Enamorada. No me digas del amor, por favor, ni de la música. De la vida. Eso no vale. No puede. De la música. De tu programa. ¿Te parece, Chespi, que nos digan eso? No. No, pues Chespi, la gente que quiere... Quiere ir a la verdad, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería la verdad, Chespi? ¿Tú estás enamorado, Chespi? Yo sí. ¿De quién? De la vida, de la vida. Ah, de tu esposa, oye. Qué bueno. Más te vale. Pero, pero. Estás más amenazado tú. No, en serio, ¿estás enamorada? Sí. ¿Tienes novio? Sí, estoy con pareja, tengo enamorado. Y yo creo que siempre hay que tener una buena persona al lado, más allá de todos los estereotipos y esas cosas que todo el mundo habla. ¿Cómo haces? Porque yo digo, claro, eres una chica talentosísima que además está brillando y que tienes que trabajar de noche todo el tiempo, porque obviamente te contratan para tocar y para cantar de noche, para cantar en tu caso. ¿Cómo haces para manejar? O tu novio pertenece a la orquesta. Así es. Ah, bueno. Qué ganza eres. Pues claro, ahora sí, ahora sí uno entiende. Sí, él toca conmigo en YouSals y toca el saxofón. Ya. Es un capo, también ha estudiado música. Yo creo que más que nada el tema de nuestro acercamiento y el tema de cómo nació el amor fue a través de la música. Claro. Los dos compartíamos mucho tiempo juntos. Él estuvo en Son Tentación también. De ahí lo conociste. Y ahí nos... ¡Pah! Los dos. Vamos, nos vamos para allá. Muy bien. Bien. O sea, ¿tienes cuánto tiempo ya con él? Creo que un año y cuatro meses estamos por cumplir este primero. Bueno, tú tienes un tiempo. Es un tiempo que yo... Es que él es la primera persona con la que he estado. Tu primer novio, digamos. Tu primer enamorado. Ya. Y creo que estoy aprendiendo muchísimo. Tiene mucha paciencia conmigo. Y la verdad es que estemos contentos porque qué bonito compartir un mismo sueño los dos en YouSals ahora que se viene el viaje y todo. Todo lo vamos a hacer juntos. Se viene la gira en México. Se viene todo esto. Y para mí siempre ha sido un sueño. Siempre dije, yo quiero estar con una persona que me entienda. Claro. Que pueda estar conmigo ahí y que vele también mis sueños. Yo también poder hacerlo. Y de verdad, Andrea, no te miento. Siento que es una bendición enorme el que me haya tocado poder estar con esta persona. ¿Cómo se llama? Hansel. 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 Y los dos vamos a compartir esto. Va a ser muy mágico. ¿Los están creciendo al mismo tiempo? Él lo va a tocar conmigo en el mismo escenario. Qué bonito, ¿no? Todo lo que grabamos es juntos. La música que él hace para YouSals es él. Bueno, toda la orquesta también, ¿no? Y cada uno, gracias a Dios, es un buen ser humano. Pero te puedo decir que estoy enamorada de él así, del corazón que tiene. Es una muy noble persona. Bueno, yo tengo un video para ti, no de Hansel, pero yo creo que es del hombre de tu vida. Del hombre de tu vida. Vamos con el video. Hola, hija, ¿cómo estás? Te quería dar esta sorpresa y decirte que estoy muy orgulloso de ti. Sigue así, sigue así, luchando por todos tus sueños, cumpliendo todas tus metas. Yo sé que vas a llegar muy alto, vas a llegar muy lejos en esta vida, sabiendo pues que esta carrera que has escogido es muy difícil. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. Tú vas a hablar mucho en esta vida. Sigue adelante, hija. Te quiero mucho. Tu papá. Mi papá sí, definitivamente es el hombre de mi vida, siempre lo va a hacer. Él es una persona que no le gustan las cámaras. Lo sé. Por eso tiene más valor todavía. Sí, lo hace por mí y eso para mí es bastante. Es muchísimo. ¿Y le cae bien Hansel? Sí, le cae muy bien. Afortunadamente. Gracias a Dios, porque mi papá es bien celoso. ¿Y Hansel? Y Hansel también un poquito por ahí, pero mi papá le gana. Mi papá le gana. No, aparte de tu papá, es tu papá. No, claro. Y gracias a Dios, pues, mi papá ha sabido entender también, ¿no? De que yo soy muy feliz con esta persona. Yo creo que... ¿Ya viven juntos ustedes o todavía siguen viviendo con tus papás? No, todavía siguen viviendo con mis papás. Y creo que qué mejor regalo para ellos, ¿no? Verme feliz. Claro. Hasta el día de hoy estoy contenta, tranquila. Mi papá es una persona muy correcta. Es muy divertido, muy chistoso, pero dentro de todo él, no sé, no se le puede escapar ninguna lisura. Es muy correcto. Es todo así, limpio, 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 en todo sentido. Y yo creo que es una persona que a mí me inspira y que siempre he admirado, al igual que mi mamá. Son dos personas que tienen muchos valores. Y tu papá era el conserje de tu colegio. Así es, hasta ahora. ¿Todavía sigue siendo el conserje del colegio? Sí, sí, sí. ¿Y cómo era contigo tu papá cuando llegabas? Ay, no, se molestaba a veces, pero a veces sí me hacía como que pasar al colegio cuando llegaba tarde, pero... ¿Cómo vas a llegar tarde si tu papá es el conserje? Me quedaba dormida y perdóname, papi, porque lo metí en aprietos. Ya. Pero recuerdo una anécdota que te quiero contar. A ver, cuéntame. Justo le estaba contando a Isela. De que yo, como lo habías dicho, me quedaba un poquitito, poquitito dormida. Una cosita nada más, una cosita. ¿Qué pasaba esa percibida? Nadie se daba cuenta. Ya. Pero siempre que me querían despertar los profesores o así, les pido disculpas a mis profesores porque ellos sufrían conmigo. Yo no me levantaba. O sea, de verdad, como te digo, yo dormía como piedra ahí echada en la carpeta. Y siempre tenían ahí su as bajo la manga. Dicían, ah, ya, ok, no te despiertas, vamos a llamar a tu papá. Pero yo, nada, yo seguía durmiendo así en toda la carpeta. ¿En el salón? En el salón. Frente a todo. Oye, no te... ¿Y cuánto tiempo te quedabas dormida? No lo sé. Aproximadamente. Mira, no te miento, dos horas. ¿Qué? Dos horas o tres horas. ¿Dos horas durmiendo? ¿Qué, así durmiendo, así? Sí, yo me acomodaba, así. Ay, qué rico. No te puedo creer. Y traían a mi papá. Lo traían y lo ponían al costado de mi carpeta. Y en un momento... ¿Qué te hacías así? Amy. Mi papá. Terremoto. Amy. Y yo me levantaba. Y qué vergüenza, Andrea, porque mi papá ahí parado así, mirándome. Toda la clase se reía. O sea, yo era como que su payasito. O sea, me tomaban así. Y mi papá me decía, afuera a lavarse la cara. Ay, qué vergüenza. ¿Y eso era con qué frecuencia, Amy? Casi todos los días. No te puedo creer. Bueno, eso quiere... Bueno, sí, pero eso quiere decir que, bueno, que el hecho de que te duermas en el colegio no marca tu destino, Amy. No, no, nunca. No estoy haciendo apología. Ahora todos los chihuoles van a empezar a dormir. No, tampoco he dicho eso. Era cumplida igual, ¿verdad? Tú que te sentías mal. Mira, tú que has repetido como cuatro veces. Yo iba igual al colegio. No importa. Me quedaba un poquito dormida porque estaba cansada, pero iba al colegio. Claro. Y ahora te va tan, pero tan bien. Ya nos tenemos que ir hoy. Y hola, metichona. Te quiero contar, antes de irnos, que este 25 de mayo estamos de aniversario. Y un salsa. A ver. Va a estar Jonathan Molli, 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 Leslie Chao, Charlie Cardona, Jonathan Molli, combinación de La Habana, van a compartir, vamos a estar en la esencia de La Molina, no se lo pierdan, este 25 de mayo, el aniversario de You Salsa para todos. Perfecto. Amy, ¿quieres pasar, amiga, para mí? Porque te veo bailoteando ahí. Pase, que pase, que pase, que pase. Llegó la hora loca. Esta es la hora loca, señores, la hora loca. Que pasen los santos. Amiga, te he extrañado, mira. Amiga, estás llorando. ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Me emocioné. O también has quedado dormida. Me has hecho reír con la anécdota de... Oye, esta niña va a dormir al colegio. Exactamente, ella no iba a estudiar, señores, ella iba a dormir, es la verdad. Pobre. Y uno que par con los ojos así, mira, a dormir. Y su papel no se ve. Oiga, niña, remoto. Pero nada me impide seguir conmigo. Mira, mira, ¿dónde está? Eso, ahí está, ese es el mensaje. Escucha bien, no importa que duermas en el colegio, cumplirás tus sueños. ¿Qué tal? Yo de tu liso descansé con Ikenazi. Todos los días enamoraron Ricardo Belvo. Ricardo Belvo. Duerme y triunfarás. Hay que descansar. Eso es lo importante. Dormir. Amiga, se nos está acabando la metichón y la usurpadora. Espérate, no digas nada, el viernes. Oye, esta no es invitada. Es que lo perdón, Amy. No, no, no escucha nada. Ya sabrán, el viernes. El viernes van a saber. Amy, te desea lo mejor. De verdad, qué linda entrevista. Que sea. Me divertió mucho también. Que sigas triunfando, que te vayas súper bien. Te mereces todo. Y tienes una familia de más maravillosa. Que es tan importante eso, ¿no? Eso es lo que me decía. ¿Sabes qué, Belvina? Mientras me maquillaba, decía, ahí está su mamá. Pues no. Oye, Eva, trae, sube tú, ¿verdad? Claro. Linda tu mamá. Hay que mandarle un beso a esa madre. Y tu papi también. Oye, mi hermano sigue en el colegio. No, mi hermano ya terminó. Y él sí no dormía. Él no se dormía. Él no se dormía. Va muy bien. No, digamos, no para aclarar las cosas. Era solo Amy. Oye, bueno, algo que... Oye, tú tienes que seguir con las noticias. Yo me quedo acá tres horas. Ya. Lo máximo. Ya, un beso. Perdón, amiga. Me voy. Ya te voy. Ahora sí me tengo que despedir. ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde estoy? Acá. Ahora sí me despido. ¿Nos dejo yo con la qué? Tichona, mi amiga, de toda la vida. El día de mañana nos vemos. Gracias, Eynes. Chao. Oye, no es que... ¿Qué? Y me ganó el deseo de que podría ser?